Por el lado del gobernador, he escuchado en varias ocasiones, hemos escuchado sus declaraciones y ojalá, ojalá que sean un hecho, ojalá que sean una realidad. Ya hemos visto en ocasiones anteriores, pues algunos otros gobernadores que nada más les han tomado la medida al principio, que no basta con declaraciones firmes, también creo que es necesario que se lleven a cabo acciones firmes. Necesitamos ver del gobernador, además de una determinación, necesitamos ver la acción. Dijo que el día de ayer sería la última ocasión que se les permitiría a los normalistas hacer esos desmanes, abusar de la tolerancia y dañar a los ciudadanos. Considero que más bien tendría que ser el gobernador quien nos diga en qué consistirían sus acciones para que sea un hecho, lo que dijo que sería la última vez que veríamos que los normalistas hacen eso. IM Noticias.